Barrio, ¿con quién estás a bailar? Ay, que hay que hacer una pareja, ¿no? ¿Con quién estás a bailar? Eso, 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 eso. Me la vas a volar, va a volar. Baila, 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 mueve la cintura con mucho valor, mueve la cintura con mucho valor. Dale yo, para todos los dan, bailando sin pareja, pero lo hace bien. Si lo ve, si lo ve, si lo ve, si lo ve. Tiloé, 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 Tiloé El único alcalde, el único alcalde que gané Linda pasó mi vida, que linda paga remedio Que el humo tomó la planta sagrada que te chacqué La que me hace cantar, la que me hace reír Este puro aire que es purito que me da Dios del cielo conmigo está, Dios del cielo conmigo está, Dios del cielo conmigo está Para mí no hay color político, a todos los llamo A todos los quiero porque son mis hermanos De un solo padre, de una sola madre Hemos reproducido todo ese mundo Y este mundo está muy grande, y este mundo está muy lleno Este mundo está muy grande, este mundo está muy lleno Del lleno de mujeresita lindas, lindas y hermosas Me gusta a ti besarle hoy día esa boquita Estos besitos me hacen rubir al cielo Estos besitos me hacen rubir al cielo Ten emoción, ten emoción Muy bien, muy bien El proyecto del cielo de ahí El propio cielo de El propio cielo de bailando ese El propio cielo de bailando ese